el sol. Primero que nada es el sol para calcular calendarios. Por ejemplo aquí, ya leía la vez anterior, en el año 2021 la iglesia ortodoxa celebró la Pesach, la Pascua el 2 de mayo, mientras la iglesia católica fue el 4 de abril, fíjense casi fue un mes de diferencia. El 2022 la iglesia ortodoxa fue el 24 de abril, la iglesia católica el 17 de abril, aquí viene la inconsistencia, porque la iglesia ortodoxa dice 16 de abril, la iglesia católica dice 9 de abril. A ver, echamos cuentas, del 17 de abril del 2022 al 9 de abril del 2023, ¿es un año sí o no? No, se quedó a días, ¿verdad? También se quedó a días, ¿verdad? Por eso debemos de tomar en cuenta el calendario solar y también la luna, no nada más a la luna sola, debe ser la luna y el sol para hacer estos cálculos. Y ahorita dijo angélica, hay que ver cuándo a partir de ahí va a ser el milagro del fuego. Fue más o menos a las 4 de la mañana, sábado aquí en México, que en el sepulcro de Jesús, ya saben ustedes todo el proceso, va al patriarca de Jerusalén, va revistido con su epimánica, pues con su razón, y él se pone a hacer oración, no sabemos cuánto tiempo, hasta que aparece un fuego, pero ese fuego hay algo que yo supe hace poco. Cuando él toma el fuego y lo va compartiendo en Santos Sepulcro, los que están con él, los obispos, asobispos, sacerdotes y demás, los primeros minutos, tómenle nota, tómenle ahí, apúntele, no quema. Pueden verlo, incluso lo puedes tocar, pero no te quema. Y a partir de ahí se va incendiando, bueno, tomando el fuego, va tomando la materia propiamente que conocemos del fuego, ya va quemando. Fíjense, ese es un descubrimiento que tiene poco, yo la verdad no sabía. Entonces todo eso, la iglesia ortodoxa, para confirmar que tiene el calendario más correcto, fíjense cuándo ocurrió. Si hubiera sido de la iglesia católica, pues ahora sí que aunque nos diera coraje los ortodoxos, tendríamos que hacerle como la iglesia católica diría, la semana pasada, pero el sábado no fue el fuego. El fuego fue apenas este sábado cuando la iglesia ortodoxa está celebrando el inicio de la Pascua. Fíjense, entonces ahí se nos dejó de tarea, pueden ver este video en YouTube, pueden revisar de nuevo la información y recuerden la tarea del evangelio, el día de hoy va a ser apagar el Netflix, apagar el claro video, no vayan al cine, mejor pongan saber el evangelio del día de hoy.